Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos la siguiente clase del curso de Excel. En ella seguimos con los ejemplos en los que uso criterios parciales de texto para sumar celdas cuando se cumplen esos criterios. En concreto, en esta clase os voy a explicar algún detalle más relacionado con el uso del asterisco como carácter comodín. Y también os voy a poner un ejemplo del uso de los interrogantes de cierre que sería el otro carácter comodín que nos queda por comentar. Ese ejemplo lo tengo finalizado aquí y en él podemos ver cómo seleccionando un mes, en esta celda nos muestra el total de kilogramos vendidos ese mes. Es un ejemplo un poco forzado del uso de los interrogantes de cierre porque, por ejemplo, esto de aquí no son fechas, aunque lo parecen, son valores de texto y no fechas. Con fechas tendríamos que buscar otra solución, pero creo que de este ejemplo podéis sacar muchas ideas por todo lo que vamos a utilizar en conjunto. Vamos a utilizar muchas funciones, validación de datos y esos caracteres comodín que os estoy explicando. Como siempre, para acceder a estos ejemplos, recuerda que debes pertenecer a los miembros del canal en su nivel locos por mis cursos. Así, accederás también al resto del curso y a los otros cursos que estoy desarrollando. Actualmente ya hay disponibles más de 200 vídeos exclusivos a los que podrás acceder si te unes a los miembros locos por mis cursos. En la descripción del vídeo tienes el enlace para hacerlo. Es una suscripción muy barata que puedes cancelar y renovar en cualquier momento. Muchas gracias.